Basado en las mejores armas, hemos creado nuestra guarida. Y con ella vamos a tener las ejemplares batallas. Con un poco de justicia, algo de astucia y con muchas ganas. Vamos a ver si en esta próxima batalla seremos los ganadores. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí para el canal. En el episodio de hoy tenemos... La trampa existe y se llama Palwar. ¿Se acuerdan de dónde paramos? Pues sí, ya estamos en el día 31. ¡Treinta y uno! ¡No! ¡Nivel 15 apenas! ¡Esto no tiene fin! Y ahora resulta que me morí en el camino. Me toca recoger mis cosas. Ahorita mismo suena buena para nada. Y esto está lleno de lana. ¿Alguien necesita lana? Que me lo diga. El que necesite lana, que me lo diga. Porque el corral ya se llenó de lana. Tengo lana hasta los poros. Mejor dicho, hasta en la casa tengo lana. Esto no tiene fin. Estas ovejas dan mucha lana. Tanta lana que no tiene fin. ¡Ay, mi vaquita, mamá! ¡Chichén! ¡Ay, la vaquita, mamá! Si le doy amor, voy a darle amor. Que se lo merece. Porque es muy fofi. Esa cosa algún día... Algún día te mataré. No sé cuándo. Tal vez mañana. Tal vez hoy. Tal vez dentro de unas horas. Pero algún día tu cuerpo estará en toda mi pared. Y te voy a coger como tapete de tapiz. No sé qué es tapiz. Pero con cuerda con tapete. Entonces te voy a hacer un tapete de tapiz. Claro. Me voy a hacer mi lechecita calientita. Porque me la merezco. El bistec ya está hecho. Y una lechecita calientita, por favor. ¿Puedo hacer 28 leches calientitas? ¿Y este cómo se hace? Carne de mo... ¡No! Me lo digas. Y esto es carne de broncherre. ¡Oh, re, re, re! Me voy a hacer 28 leches calientitas. Me voy a hacer 28 leches calientitas. Uy, invasión. Justo cuando menos me lo esperaba. No puede haber sido peor. Ahora sí. Este vuelve a su sitio de... Descanso. Y ustedes también. ¿Por qué? A ver, ¿qué es esto? Un traje que está montando en la zona. No quiere andar con rayita flow. ¿Qué es esto? ¡Me van a matar! ¿Qué es esto? Por Dios, mátenlos. Ayuda, ayuda, ayuda. Por Dios, ¿qué clase de ataque es este? Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Necesito agua, me quemo. ¿Pero qué fue eso? Cuerno. Necesito uno de estos. Algo me dice que necesito hacer mi protector. Sin duda que sí. ¿Y el mono con pistolas? ¿Dónde está? Algo me dice que yo había visto incubadora. Sí. Pero yo había visto un mono con pistolas. Está por aquí. ¿Qué? ¿Dónde está? Ni idea. Que le hagan su fusil. Ay, míralo. Aquí está. Ajá. Entonces, ellos que carguen armas. Esto debería estar aquí, bien lejos. Donde nadie lo esté molestando. Y las estas tienen que estar por aquí. La incubadora necesita tela. Porque no tengo tela. Y la plantación de trigo. Y la plantación de trigo. Semillas de trigo. Y no tengo. ¿Yo qué hice? Todas las semillas de trigo. Eso. Que se pongan a trabajar todos. Ahora sí me voy para... Lechecita. ¿Y para dónde llevan la leche? Aquí guardan toda la leche. ¿Alguien toma leche? ¿A dónde me morí? Ya me acordé de dónde me morí. Ojalá que esa cosa no esté... Ay, vaquita. ¿Te mojaste? Tengo hambre, sí. ¿Dónde está mi cosa? ¿Dónde hay una luz? Uy. Algo me dice que efectivamente. Esa vaina está cerca de donde no tiene que estar. Si no les hago nada, yo creo que no me hacen nada. Debería ir de noche. Allá veo un huevo. Lo voy a encubar. Ojalá que no esté por aquí. Por favor, por favor, por favor, por favor. Y me ignore. Que me ignore. Ignórame, ignórame, ignórame. Eso. Yo creo que con una vaquita es suficiente. Pero algo me dice que yo había agarrado una. Yo creo que ya tengo dos vaquitas. Me falta... Debería capturar un... Un mico. Eso sí, debería capturar. Quieto, papi. Pues me llevo los dos, quipo de madres. Vénganse. Listo, ahí va. Y el otro. ¿Se calmó o todavía quiere pelea? Es que si tengo más niquitos con ametralladoras, yo creo que me conviene. Ahora sí. Porque esos que llegaron allá muy fuertes. ¿Qué demonios? Óyeme el colmo. Ah, ya decía yo. Fua. Tú, 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 tú. Uy, están fuertes. Qué comen. Ay, ay, ay. No, se escapó. Uy, en la cara. Están entretenidos Matando a Sparky Eso Una subidita más Suba, suba, suba Estos son hermosos Divinos, espectaculares Quiero hacerme más fuerte Mucho más fuerte Siento que tengo Un rancho Es lo que siento yo Venga aquí chiquitín Uy, sí, ametralladoras Venga haga su metralladora Ahí va el montino Ahí va el monito Entonces Voy a poner otro monito aquí Voy a sacar Voy a sacar a este porque no me sumen Mi resto Voy a sacar De vaca ya tengo mucha leche Entonces Voy a dejar un monito Tres monitos Con tres metralladoras Trabajando a tope Vamos para adelante Ahí me acargo El pájaro Y ustedes ya tienen Cosecha Entonces me llevo Y es que es mucho Para que coman Y ustedes ya tienen mucha comida Es que tienen mucha Listo Ya queda la primera metralleta Que daba Porque no la hizo Hagámosla juntos Pero aquí cambian de funciones Si la ataco Para este lado Si podré Listo, 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 listo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 la electrocutó Cansemosla Cansemosla, cansemosla Cansemosla Yo creo que ahora sí Ahí tenemos Se escapa La maldita Se escapa Dejenla, déjenla, déjenla Yo la tengo todo controlado Tranquilos, tranquilos Por fin la tengo Qué hermoso Este es espectacular Nunca lo había visto Tomarse un bañito Soy feliz Bañándome Feliz Feliz Soy un ser Feliz 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 Sua, sua Sua, sua Sua, sua Entonces tengo Una metralladora Y me falta hacer tela Voy a hacer Once de tela ¿Puedo hacer el arco de fuego? Sí, lo quiero Y aquí Pues que un paracaídas De lo que me salga De la tela Pues Amigo enemigo Chismoso Es una chismosita Creo que Necesitaré Cómo ordenar esto La verdad Porque lo tengo Muy, muy desordenado Hago la incubadora Y la pongo Aquí Creo que solo puedo poner Un huevo Y ya no me queda Pues nada Así por hacer Ah, sí, sí, sí Me falta tela Y fragmento De Paldium Colocar un huevo Y primer huevo Encubadito Tan bonito ¿Pero se puede poner un huevo? Hora de crear bebés ¿Sabes qué estaba pensando? Esta casa Necesita Cofres Pero necesito madera Mucho, mucho trabajo Entonces voy a ir Voy a sacrificarme Por mis compañeros Voy a romper Les voy a conseguir Su palio Es que con tantos Deberían Trabajar Pero no lo hace Para robar Ay, espera Yo tengo la metralleta Por aquí Bueno Por lo menos El palio No pesa tanto Esto me coja mucho Ya no voy a ir a dormir Y ya de aquí No me queda más nada así Cosa rara Que poner Guau La luna Qué bonita A dormir Un nuevo día Sin ninguna intención De hacer algo productivo Es así Como mi vida se va acabando Porque ya estamos En el día 32 Y nada Nada Que pasamos al otro nivel Esto es interminable Buenos días Buenos días Buenos días Buongiorno Good morning Good morning How are you? Ok Vamos a ver Cuántas tengo aquí ¿Y cómo vamos? Uy, ya va Ya van a ser Tres Dos Uno No puedo creer Que puedo presenciar El nacimiento de un huevo Va a nacer Va a nacer Está naciendo Bienvenido al mundo De nivel uno Ternura Qué lindo Claro que sí Solo que ahorita mismo No puedo mandarlo A desenterrar tesoros Y con eso ya tengo Tres gatos No sé Estoy pensando seriamente En el negocio De los animales Qué mala soy Por Dios ¿Por qué? ¿Por qué soy tan mala? Yo había guardado unos huevos Por aquí Y aquí va el otro Ese tiene cara De que es de fuego Claro que sí Aquí hay un huevo Para ti Tómate tu tiempo Baby Un huevo ardiente Listo Vamos a ver Si ya puedo hacer esto Para poder volar Gracias Todavía necesito tela Puedo hacer las armitas De la chica Yo creo que con esto Todavía no Me falta uno Maldita sea ¿Por qué? A ver Quiero hacer Quiero hacer mucha tela Voy a hacer Mucha tela Voy a hacer tela aquí Voy a hacer tanta tela Que tengo las ganas De fabricar Un negocio De telas Listo ¿Quién se anima A hacer telas? La conejita Qué orgullo muchacho Yo no puedo subir defensa Y yo pensaba Que podía subir defensa Pero no puedo Espérate Deja que analice la vaina Arco de fuego Para Flechas de fuego Soy un ser Inteligente Listo Ahora si ya lo puedo hacer Suerte a todos Chao pescado No me siento Con poderes Para Este arco A ver A ver te explico Una cosita Tenemos un problema Y es que no tenemos Flechas de fuego Se arregló mucho Se arregló mucho Para mí Que ya tenemos Tres semillas de trigo Y era lo que nos pedían Tres semillas de trigo Explícate Voy a ponerlo Aquí Y mi lechecita Me la Ay 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 Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Alivia Alivia Sin duda Alivia Tengo hambre No hay problema No hay problema Lechecita Es lo que hay Si me alimente Lechecita Tan bonitos Que éramos felices Ahora si vamos a tener Como sembrar Esto si que es eterno En lo mas eterno Fabricar una bendita silla Para ti Muy bien O sea El día de hoy Estoy con unas quedas Debería ser una lista De como poder un huevo En menos de un minuto Que alguien me explique Por que ningún pal Vino a ser una sillín De Nitewin Yo creo que de ese huevo ardiente Me va a salir Un zorrito de estos Voy a crear el ejército De los zorritos De fuego Ya casi Nunca me sentí Más aliviada Cuando estoy llegando Ya al final De este sillín Toda mi vida Echada Yo creo que llevo Todo el bendito día Haciendo esta bendita Silla Ojalá que Vuele alto Y rápido Que valga Cada maldito segundo Y el huevito 20 segundos Para su ecuación Yo lloro En serio No sé Qué mierdas Acabo de decir No tengo ni la más remota No sé si es ecuación Ecuación Incusión Incubación O si la incubación Es meter el huevo O sacar el huevo De ahí Ok O sea De eso Ni me pregunte Ok Finalizado A ver ¿Cuál es? Lo quiero Lo quiero No lo tengo Socorro Socorro A ver A ver A ver A ver A ver Qué hermosura Apareció una vela andante Fabrica órgano de inición Wow Yo creo que tengo más huevos De aquí no voy a salir Es nunca Tengo uno de rayito A ver Qué me va a salir de ahí Esto parece huevos De kinder sorpresa Oh my god Este solo dura 6 minutos Bien 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 Y trabaja No mami Tú te quedas aquí A subir de nivel Porque te quedas aquí Déjame ver Te voy a cambiar Por este Wow Y me voy a llevar Me tengo que llevar a direct O sea No llevarme a direct Significaría Significaría De todo Como sé que puedo atrapar Más pals Sin necesidad De De llenarlos acá Pues me voy a llevar a nox Para subir de nivel Y me voy a llevar A dino Sí La tengo que llevar Me la voy a llevar Porque tengo ganas De ir a pelear Con ese Me gustaría llevar El de rayo Para que suba de nivel Así será Y me voy a arreglar La ropa ¿Cómo que? ¿Cómo que no tengo cuero? ¿Cómo que no tengo cuero? Bueno Voy a ir por recursos A ver Qué arma tengo Necesito cuero El cuero me necesita a mí Uy Yuyuy Vamos Que vamos Pelea 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 Fú Acá Uy ¿Por qué están tan fuertes? ¿En qué momento pasó todo esto? Eso Edúquense Yo soy nivel De así Uy ¿Cómo fueron capaces De matar al gatico? Aprovechaos Ahí hay otra Ay 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 Me gusta Solo por la simple idea Ya que la vi trabajando Y porque pueda ser robo de inclusión Ah Es que es maravilloso Con un montón de ovejas corriendo Pero ahora yo necesito Uy 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 A la cueva Vamos Tú y yo Vamos Para la cuevita Aceite de pal de calidad Wow Esa oveja está ya Feliz de la vida Nadie le va a joder Nadie le va a hacer nada Es más Se consiguió el cáliz De la vida Allá va a durar Por la eternidad Eso Trabajar ¿Sabes a quién quiero sacar? A este Para que brinque Eso me sale mejor Así Quedaron No quedó ni la sonrisa Aunque técnicamente Para que los matamos A ver Díganme Explíqueme Para que los matamos ¿Ya quieres matar a estos Miserablesitos? Ojalá que no me pierda Como la otra vez Porque ahí si que me la pongo Es a chillar Aquí solo vengo Por recursos Y suerte Esto está vacío Está más vacío Que tu corazón Sparky Bueno Allá hay una entrada Y aquí también Pues esta tiene matas Y pues aquí me voy a meter Hasta remo Debería rapear Con lo que dije Aquí debe ser La Uy sí Veo Veo novatos Vamos Sparky Vamos a enseñarles a novatos Quien manda Suacate Uy Toda la cara Pégale su electrocutado Uy 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 Ahí quedaron Ahí quedaron Bueno Técnicamente En el agua ¿Viste? ¿Para dónde va? ¿A quién le pegas papi? Eso Apúntale bien Apúntale bien Cofrecito Cofrecito Y yo creo que aquí termina todo Ahora sí ya puedo decir Que Sparky Es como mi candelabro portátil Uy 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 ¿Por dónde se mete? Uy Está mojadito Tiene una cara tan bonita Que lo quiero como peluche Ahora sí vámonos para allá Yo pensaba que porque la entrada tenía como plantitas y eso Ahí va a ser el jefe Pero no No señoras y señores ¿Será por aquí? Puerta número 2 ¿Quién da más? Sí es por aquí Ya lo vi Por aquí es Esta es Esta es la entrada Donde fuerzas oscuras Han de aparecer Mira Mira Va a pegar a los chiquitos Ahí Ya le di A ver ¿Qué poder tiene? Eso 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 Uy 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 Quieto papi Quieto Quieto Relaja el pony Con el niño no Con el niño no Están pegando Mucho Mucho Ay 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 Solo estoy yo Ya Solo estaba yo Van a matar Vamos a morir No Apúntale bien Eso Pégale 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 Dios No Me muero Yo creo que ya se murió Uff Muy bien Diré Muy bien Manudillos Valiosos Eso 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 Vuetemolo 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 Cayo 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 Ay no Esto es mucha violencia Solo semillas de vallas Hemos vuelto Diré Bueno Sparky Dio todo Lo posible Y lo imposible Es ese muchacho Colgante Wow A ver ¿Dónde está? Uy Ya lo tengo Accesorio Que aumenta un poco La velocidad de trabajo Good Good Very good Vámonos Is Adiós A ver Gracias.